¡Suscríbete al canal! Tiro dados sin pensar, lo vas a flipar Soy un mono, esquivo a cincos porque sí Dos en contra, doble bow, a la mierda el balón No, no, tío, a dos en contra no ¡Acho, tío! ¡Vete a la puta mierda, hijo de la gran puta! El balón me importa un cojón Soy un mono No tengo miedo al one y nine Juego mierda sin parar Te vas a acabar Esquivando a los enemigos Pero a dado no me caigo Lanzo dados en tu cara Por supuesto podía pasar Voy to' loco cuando piso ¿A qué le importan los apoyos? Todo el mundo sabe que te voy a lesionar Soy siete veces más listo que tú Sin re-roll Y yo sé cosas que tú no Muy buenas noches, chavales Y aquí estamos para jugar la segunda ronda De la Copa Mini Bleach Contra el amigo Cotif Con mis malditas ratas Unas ratas que Contrato pronóstico Y después de haber explotado varias veces Pues ahora las cabronas de ellas Empiezan a coger dos agilidades Y empiezan a ser Muy puñeteras Y Como al juego le gusta Hacérmelo complicado Me da unos Darle en contra Bueno, vamos a darle a empezar A ver que eso le saco Prácticamente 400 Es que tengo algún loner Y Puedo gastar mucha pasta Pero Como siempre 350 Mira Lo que está claro es que va a ir el mago Y tenemos 200 Que La verdad es que no sé muy bien Con quién es Creo que al final No sé Blark no va a pagar mucho Skeeter puede ser una buena opción Son 200 Ah, Halfland Halfland Es Skeeter no Es Skeeter El glass Porque no va a pegar Halfland va a ser Yo creo que va a pillar Halfland Fijamos a Halfland Y Validamos el partido Vamos a ir por unos cuantos Caterranos Aves entre pitas y flotas Pues estos nos hacen Nos hacen Algo divertido El día El kit de la cuestión Que me está tocando La primera ronda fue Contranarle Y la segunda Es contranarle Que precisamente Con las presencias Perturbadoras Y con toda esa mierda Pues No mola No mola demasiado Vamos a poner musicita Ay, por lo menos nos toca elegir Ya sabéis que elegimos Normalmente Siempre Defensa Vamos a intentar aguantar El tipo Ya sabéis Que estoy hasta los cojones De jugar Luego el 2 Casi casi No voy a decir Que quiero que me eliminen Pero No me importa demasiado Vamos a ver Tenemos aquí Una G5 Una sublinia Que va a morir Un glitch Que Tirepita Que debería morir También Este El honor El tema Está en que Claro Vamos a jugar Con todo Defendemos Vamos a jugar Vamos a jugar Con todo Venga Vamos a jugar Con todo En fin Ya pasemoslo bien Línea 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 Pero es bueno Aquí vamos a poner a este A este A este No tenemos aquí a aplastar, ¿no? Nosotros Este es Forza 3 Vamos a poner aquí para pegar Lo que hace falta Así Vamos a pegar la bestia Para que pueda dar algún zurregazo Venga Y así vamos a ir Buenas a ver ¿Qué tal? Buenas noches Pues aquí, comiéndome los segundos narles De toda la Copa Medielite Con ganas de que me eliminen Tengo bastantes ganas De que me eliminen Pero no me dejó ganar Entonces es un problema Y el juego, como será que le odio Pues me está puteando con darme los partidos Ya he visto como me clasifique la anterior Y ya voy a ver qué pasa con esto Ganas de vacaciones Pues sí Pero yo lo que pasa es pillo tarde Tío Tocan agosto Tocan agosto Estoy de curro un poquito Ya bastante saturado Y me noto que estoy Jodidillo Jodidillo Pero bueno Vamos a ver que El Blood Bowl Dentirene me vale para Bueno, me pone mal a osque también Pero por lo menos me vale para Para olvidarme un poco De las desordenías Vamos a ver qué pasa por aquí La mano segura es este Tiene V10 con tackle Está siendo muy ofensivo Voy a dejar alguna más atrás Vale, eso sí Eso ya mola más Pues el pelotazo va a llegar a esta zona Aquí Siempre se va para el medio Bueno, veremos Tengo que buscar la manera Estoy haciendo experimentos Tengo que buscar la manera De conseguir Que pongas Poner Spotify De otra manera Para que no me salte tanto anuncio No sé cómo sería capaz de hacerlo Pero bueno Habrá que ver Y nada Veremos a ver Cómo gast Cotiff en principio Es bastante buen entrenador No sé si al Al nivel de Ever No sé si a tu nivel Ever Pero Es mejor entrenador que yo Un hueso duro de roer Ah, si tengo defensa Ah, si soy yo ¿Qué pone? No me da cuenta No sé si quiero dejarla esta aquí Estaba hablando aquí Y no me da cuenta Que tenía yo la defensa perfecta Vamos a obligarle a recular Que ponga la bestia La bestia me la puede pegar aquí Aguanta Bien Me despisto Fácil, tío Mi mayor problema Es que me despisto Con nada, tío Siempre he dicho Que soy un mejor jugador De lo que De lo que De lo que parece O de lo que Saco en los resultados Pero es que de todas maneras Cometo unos fallos De la hostia Solo por lo despistado que soy Es algo Muy exagerado El Bleach me va a ir aquí Poneramente a este A la A y empezamos Estos Dixie y Pixie Me están saliendo muy ranas, eh No sé si llevo 16 días O así El Bleach me va a ir aquí Me va a quitar la defensa Siempre viene la defensa Pero también es verdad Que no Contra estos equipos No me vienen Tampoco lo uso demasiado Bueno, que la defensa Puede pegar, puede pegar Este bicho es fuerza 5 Porque a Drainork No, quien fue el primero Que me torció La Togo Tenía una bestia de fuerza 6 A mi hija de puta Vale, claro, aquí Lo voy a entrar con este Vale 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 A ver qué hace con estas Me imagino que las meterá para aquí atrás Con esta igual sí que me he presionado por aquí Vamos a pensar Vamos a pensar Eso se lo dejó allá Y con este también bajará Me imagino Vamos a pillar dos de esos Dos más Ahí me cierro bien de lado Mantenerse firme El pegadito Pegadito y al cuerpo Aquí tenemos los lados A un lado Ah, este Sí Vamos a ponerlos en contra Vale Vamos a ponerlos en contra Vamos a ponerlos en contra Vamos a pegarlos en contra Vamos a irme de atrás Vamos a irme de ahora Vamos a irme de allá Vamos a irme de abajo Vamos a irme de aquí Vamos a irme de aquí Vamos a irme de aquí ¿Cómo haces aquí? ¿Cómo haces aquí? ¡Vamos! ¡No falles! ¡Cabrón! ¡Vamos a ser el primero! ¡Venga! Es imposible que se ponga el 1 ¿Quién nos ha quedado ahí? ¡Venga! ¡Elige! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay! ¡Qué fue ya! No, o sea que es un 2-1, cabrón A ver si ya me lo voy a jugar Vamos a acabar así Venga Bueno, aquí es relativamente fácil Hacerme daño Si le podríamos surfear aquí Este me ha que pegar aquí Este me ha que pegar aquí Vente La hecha Este puede pegar aquí Vale, tira Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Joder, hemos venido a jugar Hay que pensar El Bleach Tiene varias opciones Es para el Bleach Pues vaya, voy a sacar la bestia Me cago en la puta Vaya, voy a sacar la bestia A este Bien, vive Tengo soldas aquí Se pondrá aquí Se pondrá aquí Alcance con ese cabra Y está aquel La putada Y tiene que pegarle Una bola de juego Buah Hay una bola de juego Putas defensas Están muy bien colocadas Ascotit, joder Yo estoy para echar Una bola de juego aquí Ahí Brutal Toda la bola de juego, eh Tengo todo aquí Me tira Madafaka Este me puede surfear Quiero que los glitchers Me hacen mucha gracia Aquí para el lado Vale Aquí para el lado Vale Estamos aquí Estamos aquí Vamos aquí Todo porque esta sería un recifero De la hace Vamos aquí Salgamos Ahí es, vale Ahí es, vale Vale, aguanta Veremos, veremos El glitch tiene que ir aquí Si me puedo escapar por aquí No necesito hacer el glitch Puede escaparse Esta cabra va a estar haciendo fallar muchos unos, eh No puede surstar aquí Me ha tirado No sé si hay un glitch aquí Me pone aquí la cabra Pero no, no sé si hay un glitch ahí No sé Venga Venga, bueno Al sueldo se va Muerto, pobre, pobre Este no es el que se moría normalmente Este no es el que se moría Pues ha matado Paco ¿Qué le vamos a hacer? Un poco menos ¿Qué le vamos a hacer? Es que le acabo de dar aquí a... Ah, no, no le he dado Sí, no, le he dado Vale Uy Joder A ver que este que no muera, eh Me voy a poner aquí alguna con estas cordas Uf, no lo puedo poner Uf Hostia Este aquí Vale Me voy a poner a este Esta recién se ha rica Ahí Vale No está nada más para echar la puta bola de fuego, eh Así te lo digo No está nada más para echar la puta bola de fuego, eh A ver, este lo tiene que esquivar ahí Y este lo tiene que esquivar aquí Vale La suesta tol Este tiene que parar aquí Para los dados Si tiramos Acá de la vaca Acá de la vaca Ah, no tiro Me voy a poner aquí Hasta que decimos Vale Vale Vamos a hacer chapa Aquí está la clave Vamos a hacer uno Vale Vale Vamos a poner aquí Que no quiero que Que me haga el bitch Y quede ahí ¿Viste? Vamos a esquivar Mis ratas Siempre se ha salido bien esquivar Bueno Ha perdido cuatro turnos Y está en el medio campo Vale Bueno, tres turnos Bueno Es el cuarto turno Y no ha pasado del medio campo Está bien, está bien Me va a ir ahí Qué cabrón, eh Qué manía le tiene Joder Lo tira Lo tira Lo tira ahí Para que no pueda pasar por aquí A mi equipo le falta un poco de puncha A ver, tiene un poquito más de puncha al principio Porque con ese puncha al principio hubiese cogido más subidas Y es verdad que se ha creado un equipo bonito Pero es de las De los últimos Dos o tres partidos De la última fase Y ahí Ahí no tiene tanto puncha Ahí no tiene tanto puncha Me va a pisar igual, eh Es posible que me pise Solo espero que le expulse el árbitro Es muy posible que me pise Con la defensa Tienes toda la pinta Con la defensa Tienes toda la pinta Esto es Esto es bola, eh Con la pinta Esto es bola Es el scatter Que la suerte que tengo siempre se me da ahí Que dirigente, ni como sea Muere, muere Si no muere Si no muere cuando le pise A ver, va a pisar Ahí va Venga Árbitro Al oro Al oro Al oro A aturdir 4-1-3-1 La estafa Es una de roja Vale Pues vamos a ver Aquí Podemos hacer cositas Podemos hacer cositas Podemos hacer cositas Podemos hacer cositas A ver si A ver si funciona esto A ver si No me gusta este Estos dos taques no me gustan nada, eh Las cosas como son No estoy cayendo Al menos Oh mama Venga Voy a jugar Venga Venga Vamos a soltar este aborto Ahí está Venga Aquí hay el glitch Tengo este aquí ya De 45 Y si no me muere Me lo va a mover Además le he dejado aquí Un paseo bastante majo Voy a intentar evitar que me pise Que avance con el wall carrier Tengo los agis por ahí Tengo ese step Que me lo tira Aquí no hay Bueno, pues normal Me ha salido Vale, y aquí ¿Qué me va a hacer? Me va a pegar sin más Vale, me tira también Me va a dar el rígido Bueno Ya está un poco jodido, eh Estos atornidos aquí Esto tiene el placaje con todo Es la polla Me va a pisar aquí Sí ¿Ves? Cristo, sí Esta vez se la voy a dejar aquí Pero igual es el momento Lo que pasa es que tengo que hacer el pick-up y todo Me va a pisar, ¿no? Estaría bien una expulsión ahí, eh Sí, te lo digo Venga, árbitro, árbitro, árbitro Arbitro Ha expulsado Venga, ha expulsado 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 Arby, Arby Anda, no me jodas 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 Y ha expulsado Venga, venga, venga Mira, bobo Que mira, bobo Ahora la tapa esa, bobo ¿Qué está pasando? Con el Bulldog 3 no me voy a ponerlo Pues aquí Yo no puedo todavía tirar el rayo Voy a tirar el rayo No me jodas Que le empegue ahí Vale Y con este Lo voy a ir aquí Empaño, 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 empaño Este mueve 5 Se va a lanzar, se va a ser sacrificado Y este es lo que tiene que salir Bien, esquiva No sé, cuerpo, cuerpo Que se vaya pa' aquí Que se vaya pa' acá Empieza a ser un turno Oh, mamá Bien, bien, venga Otro Bien Bueno, calla ahí Pero no me gana la posición Levanta Esto habría que esquivar El problema está también En que las putas presencias Intercepto, doctor, pero el valor No es para recogida No es para pick up Voy a tirarla al suelo Ahora sí me voy a ir a la red de vaca Bueno Una lástima Vale Pues tengo que tener dos cabezas Por algo tiene dos cabezas Y este una G5 Voy a meter la caja aquí ¿Dónde va a ir este? Por aquí Por aquí ¿Veis, no? Pues eso es Vale Por aquí delante alguno Eso es Paño, paño, paño Paño, paño 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 Vale Haflen tiene Con las prensiles A ver Es que no llega, ¿no? Muchas gracias De dos ojo ahí Muchas gracias 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 Madafaka, madafaka Madafaka, madafaka Madafaka, madafaka Madafaka Venga, vamos a ver si me llega este para marcar, cuando sea por ellos, le dejo marcar, de manera que me deja dos turnos salir a mí, no tengo re-rolls, esa es la putada gorda, entonces no estoy mal posicionado, este me pillara aquí, eso es, al pillarle aquí, bueno, me hará el bleach aquí me imagino, el bleach debería ser este, para liberar a esta, no tengo sentido que acercar mucho, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hace, tiene varias opciones, esta tendría que subirla, lo que pasa es que aquí está ya por debajo, un regate, tiene que hacer regate, es un tema, no querrá marcarme ahí me imagino, yepaí, me voy por ahí, sí está, y puede ser, puede ser, bien, vale, bueno, pues me va a quedar aquí, va a haber opciones, va a haber opciones, va a haber opciones, este tres más, a ver si le sale, opciones a tres más voy a tener, voy a hacer el bleach todavía, voy a hacer el bleach, sigue, pues se va a quedar por detrás, este ya me va a quedar por aquí, no puede, uh, tiene que cerrar por detrás, y la cuestión va a ser delante, la cuestión va a ser delante, ahí, vale, vale, 3, 4, 5, 6, papá, paño, paño, pues igual es el momento del mago, eh, queda un turno, si lo tiro 3, se levanta, 4, 5, 6, AP y AP no llega, venga, rampagazo, vale, si no, fallo, vale, vale, Ahí va Vaya Vaya No me jodas Bueno, pues ha salido bien el mago No sé qué intento hacer ¿Quién me va a pegar? A ver, si escribo aquí Deja esta pillar aquí, vale Vale Vale, he esquivado aquí Vale, este puede ir Para que tenga que ir Puede pasarme por ahí Lo tenía que esquivar para intentar proteger a este Bueno, no sé si tenía que esquivar A lo mejor estaba ahí, pero bueno Sin más ¿Me puede marcar? Sí me puede marcar Sí me puede marcar Pero bueno Este no llega El tema es con quién Me tiene que hacer el glitch con este Bueno, me puede hacer el glitch con este No, no hay acá, yo creo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ap, sí, por poder Sí que puede No estoy viendo la jugada que está haciendo Yo creo que me hubiese pegado con este Tiene un error, le habré hecho el glitch aquí Pegar aquí Tirarme aquí A ver si descataría aquí Y aquí con esta Esta no llega Esta tampoco llega Bueno, pues hemos aguantado Sí, sí El mago creo que lo he tirado bien Siempre tengo las dudas de aguantar Si no aguantar Para el segundo tiempo Pero es que al contar que solo llegaba Que esta ya Que caía el suelo No llegaba Me ha facilitado el trabajo Y la pena es no haber tirado a esta He dudado si dejarla arriba o esto Para intentar pillarla aquí Me ha salido un poquito bien el scatter Las cosas como son Ah, ya está Debería hacer daño No Bueno, tanto ruido La puta es que ahora solo tengo una oculta De... Así me vuelven los dos caos, ¿eh? Tackle, tackle Pichotón Pichotón, ¿verdad? Sí Sí No, puta Ja, ja, ja Vido puta Vido puta Venga, otro expulsado No hay cuatro de las cosas Venga Si no le vuelves bestia Sigue en hostia Que feo, que feo No, 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 no Que feo, que feo, que feo Que feo Venga Arby, Arby Nada Pues, 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 pues Pues, pues, pues Pues, 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 pues. Yo no puedo hacer mucho. Voy a intentar hacer un pase aquí. Malones. Vamos a hacer un pase. A ver si lo hace. ¡Fanyo! Bien, bien, ahí, a tope, ahí. No, no me va a jugar. A ver si me va a caer caos y si me lesionan o no. Venga, esa bestia que se quiere caos. Llega tarde, senda, llega tarde. ¡Ah, la puta bestia! La he sacado caos y ahora vuelve. ¡No! ¿Y los míos? ¡No, los míos! ¡Ah, qué cabrones! ¡Qué cabrones! Pues, llega hasta tarde, sí, senda. Pues, he tirado aquí un mago magistralmente. Soy un experto en tirar magos. Y he conseguido pararle el drive. No sé, pues, bueno. Bueno, pues, bueno, ya mis radicas han sufrido ya un muerto y un lesionado. He tenido dos caos y solo me ha vuelto uno. La clave, la clave está ahora que no sé qué cojones voy a poder hacer. Pero bueno, voy con el lanzador, voy con esto. No sé si la clave es hacer una daca. Una daca. Voy a intentar aguantar como buenamente pueda. No lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. No sé qué hacer. Estoy con tres menos. Bueno, no, con tres menos, no, con dos menos porque como tengo el pie de Halfling. Claro, le han expulso a uno y le ha vuelto el cao. Esa es la gran puta de asilo de esa que le ha vuelto el cao. El cao de amarras. Está haciendo aquí, cago en Dios, cualquiera pasa por ahí. Cualquiera pasa por ahí. Estas son las presencias, tíos. Las presencias. Las presencias también de entrada en mano, ¿no? Presencia perturbadora. Pase, intercepte o atrape. Si, apare eso. Presencia. Aquí tengo unos tres. Aquí solo tengo una presencia. Eso tengo una presencia. Claro. Uno, dos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y al punto. Estoy muy bien. No puedo pagar, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. 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 No tengo muy claro lo que hacer Es que tampoco me tengo que ir un poco al oro Esto me da bien Esto no mola Esto no mola Pues regular 4, 1,2,3,4 Ok 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 A ver, estoy jodido, jodido, jodido. Te voy a aguantar dos turnos con los K.O.S. Estoy jodidísimo, estoy jodidísimo. Me va a pisar a este. Me va a pisar a este. Me va a pisar a este, me va a pisar a este. A ver si el árbitro está atento. 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 ¿Qué? What the fuck? Venga, expulsión. Venga, es expulsión. Venga, es expulsión. Venga, es expulsión. Venga, venga ahí. Venga, mierda, cago Mierda, joder Bien, 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 bien Bien, 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 bien Mira, guabo, mira, guabo Anda, anda pa' echar, guabo Anda pa' echar Pues tengo Pues tengo, tengo, tengo Tengo, tengo una cosa Tengo una cosa, al loro Al loro Que se viene Mierdolo Al loro, que se viene Mierdolo A ver, las que te gustan Que viene mierdolo Mierdolo y sus amigos Se viene Mierdolo Y sus amigos Tienen más, dos más Tiene la culpa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Esto es Dos meses más Venga, ahí Vengan, chicos Venga, venga 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 con este Venga Y ahora este ¿Cómo tiene que hacer? Venga En el peor momento En el peor momento He sacado el doble uno El peor momento He sacado el doble uno Este juego Se me castiga Sí, tío Aquí está Aquí está Y dos a por ellos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, no llega Ah, claro Tiene que echar recto Se va a jugar con este Bueno Aquí puedo pegar con este Aquí va a dar la salida Y ahora hay Tres, cuatro, cinco, seis AP y AP Una pena No jugar Haberme jugado con el Loner El uno más Vale Este Aquí puedo pegar Y me muevo Vale Este va a pillar Me lo ha jugado muy pronto Tiene muchos turnos por delante Pero Es lo que voy a cacer Es lo que voy a cacer Y aquí Se va a jugar Aquí Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum, pum Bueno Esperemos Aquí me va a tirar Porque además Puto Huffle no tiene No tiene placar Tres más, eh Dos cojones, eh Dos más Eso es AP y AP Los APs A ver si falla ahí El unito El unito Oh, el unito Nada, no Bueno Pero rol Oh, mamá Mira, no pases chapa A ver Vale Hostia Vale Vale Contra el reloj Está bien Estoy bastante jodido, eh No sé si os habéis dado cuenta Puta mierda Con el empujón me valía Este está vendido aquí, eh No me jodas Otro W1 Me tengo que jugar el solitario Me cago en la puta nación Me tengo que jugar el solitario No me ha salido O sea, es que me tengo que jugar Unas putas mierdas Bueno, ha salido Bueno O sea, me tengo que jugar Todas las putas mierdas Esta es de Sale 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 Y se queda ahí Millaputa O sea, me juego uno más Vale Aquí está aquí Que no pinta nada Pero vamos a dado Lo que más me jode de esto Es que fallo la fácil Aquí saco un doble 1 He fallado la fácil Y aquí Y aquí me salen estas mierdas Tío No creo que sea capaz De aguantar aquí mucho Mucho tiempo, eh Vamos a ver cómo estamos aquí Los caos Bueno, no sé Vale Uf, tres caos Si me vuelve los otros dos Lo firmo ahora mismo Venga Voy a cerrar por aquí, ¿no? Imagina Falta uno o dos También Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Claro, te voy a marcar Voy a marcar Tengo dos rolls Tiene mala solución esta Aquí tendría dado Es una aquí, seis Tiene muchos turnos, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Vale Estaba pensando en la opción De mover este por aquí Para hacerle un pase para atrás Se me complica Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bueno, bueno No está muy complicado No está muy complicado tampoco Son dos tiradas a dos más Son dos tiradas a dos más No está muy complicado No está muy complicado Porque Aquí Uno, dos, tres Chufo a la hostia Vale, venga Venga, vamos con el 1-0 Bueno Me vuelven Joder, voy a dar la de AG5 ahí afuera Me cago en su puta madre Bueno, pues estamos un polín En pelotas Vale, esto tiene que quedar afuera Venga Vamos a ver si Y he sacado una pila de unos, eh No pienses que esto ha sido La primera parte lo he defendido bien Pero esta me va a costar más Una pena que tenga Un, dos, tres, cuatro, cinco Turnos, tiene el amigo Cotiff Me están aguantando bastante bien las ratas Vamos a once Yo voy dos abajo, tenía el Star Player Dos abajo, tengo la Halfling Once contra el nueve Creo que aquí le ha ganado el Lance de pisarme Estaría bien que se quedase ahí Pregadita la banda, eh Esta no es mala Eh, un roll malo Eh, venga, a ver Tiene manos seguras, ¿no? Sí, tiene manos seguras Un uno y un dos, por ejemplo Así sería divertido Ah, bien, aguanta, vale Vale, vale Importante que aguante ahí Está bien, 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 bien Venga, estoy manteniendo aquí a muchos Eso es muy bueno Eso es muy bueno Ese no es tan bueno, eh Ese no es tan bueno Venga, a este también le pega bien Duro y avancía Oh, Mickey Mouse Pobre Mickey Mouse Faltan dos puntitos para subir Buenas, Mon Gloom Aquí estamos sufriendo, sufriendo con esta puta mierda De ratas De Gloombo 2 y de todo Pero me he conseguido poner por delante Me he sacado a gente, mira Me he sacado a dos ¿Visto? Pero eso es, no Lo mejor es que he conseguido sacar Es verdad que me he sacado a dos He sacado a Kau en el turno uno En el turno dos A la bestia Y le ha vuelto El Kau Es así la putada Bueno Tiene tres tíos Venga, a ver si falla la bola Venga, fállala, fállala Un 6, por si acaso Un 6, por si acaso No me gusta que me pongan ahí a gente No me gusta que me pongan ahí a gente Y ahí me gusta menos todavía Ahí me gusta menos todavía Pum 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 Gracias. No, es esto con el Star Flyer. Y ahora sí. Y un... Vale. Me ha fallado, vamos por aquí, que vaya por aquí, vale, y ahora, este, aquí, o ha salido un... Venga, vamos a gastar los rolos, porque para qué tenemos los rolos, si no es para gastarlos. Si es que, si es que, así nos vuelve, jajaja. Hasta que tengo rolos. Ahí está, va a parar una hostia, que recule. No tengo mago ya para pararle, esa es la putada. Venga. Tiene que avanzar, tampoco se puede quedar ahí tirando las musarañas. Venga, que no me tires una doble calavera ahí. Venga, y... Vale, vale, bien, bien, bien. Aquí. Se va a poner aquí. Se va a poner aquí, pero con este hay que cerrar aquí. Y aquí, entre los dos, estos dos, principalmente, puede ponerlos ahí. Ah, se va para allá, eh. Interesante. Interesante. No me esperaba que se fuese para allá. Espacio. Gracias, Zelda. Bueno, no sé si necesito suerte o qué, pero algo necesito. Trash. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale. Una esquiva de dos más. Tiene que cerrar. Estoy muy loco, eh. Estoy muy loco. Munglun. Tiene que ser en serio, ¿me lo dices? Vea por Bilbao. Mañana es el tour, tío. O sea... ...es el peor día que puedes elegir para pasar por Bilbao. De hecho, cierran las carreteras El tour sale de Bilbao A las 12 y media Un poquito más tarde Y cierran las carreteras 4 horas antes Está medio Vizcaya Que no se puede mover un coche Como idea Está de puta madre si tienes esa idea Pero estás jodido Estás muy jodido Joder, hay un doble pago aquí Pero en serio, hay un club Mañana está el tour en En Eugkadi Y vas a tenerlo chungo, ¿eh? Chungo de cojones En serio A ver si vas por la autopista Sí, pero Pero Uff Estos tacos cabrones Y este aquí ¿A cuánto entra? Un Tres más Mucho muy bien que hacer A ver si no falla este Baño Vale Con este Puedo parar aquí Vale Este se va a quedar ahí Tres más Saludos rojos Creo que La voy a jugar, ¿eh? Este tipo de carrera Y pies sirves Creo que me la voy a jugar, ¿eh? Creo que me la voy a jugar Si no saco un doble uno Vale La data es aquí Un tres más Vamos a ir a tope, ¿eh? Vamos a ir a tope Un tres más No Bueno Aquí sí puedo ser Me ha dado lo mismo Muy bien, muy bueno Aquí tiene que entrar Un tres más Un tres más Un tres más Un tres más Venga ahí A tope Joder Joder Putadón Qué putadón, tío Qué putadón Ha sido esa Ah, puta de faca Guardado la barrera ahí ¿Ves? Eso necesitaba yo Qué putadón Me tira celulite aquí Tengo con la Prensil Si dices que me conoces Igual ni te dejan en Pinsar Vizcaya A ver Si Vienes de Zaragoza A ver Si pasas de largo No vas a tener problema Porque por la autopista No te va No vas a tener nada Pero Pero Es que Nos han metido una caña Con Sí Me ha sido solitario Eso sí Sí Pero eso me traería Nada, tenía que jugar Ha sido Ah, era una jugada Era tres más Por suerte he fallado La esquiva aquí Que tenía esquivar Y luego aquí va pelo Así que me ha dado algo mucho Lo de Mañave y luego Estar muy jodido O sea Muy, muy jodido Muy jodido Pues eso es lo que hacía Voy a poner aquí este Me hacía el Bleach Aquí A este Y te buscas una Chimpus Para sacar aquí Tiene tres turnos Para llegar En principio Debería llegar Fácil Una por ellos Venga, ahí está el doble uno 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 Bueno Bien Vale Sí Me 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 Y me va a pegar aquí O se va a ir Esclando Skeeter Rival sí No sé Me ha dado por Halfland Pero a Glart Es que no lo voy a pegar La duda que tenía Ha sido Halfland o a Glart ¿Vale? Pero es que no voy a pegarle O sea No voy a Soy un zoquete para eso O sea Contra otro equipo Igual más 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 igual O de fuerza tres Sí Pero Contra estos que Tienen fuerza cuatro Sí Yo sé que me va a empezar A reventar Y no me han explotado mucho Yo sé que me van a explotar Las ratas No sé Venga ahí Ahí está el uno Yo sé que me iban a explotar Las ratas Entonces Hasta qué punto merece la pena No sé No sé qué decir Voy a tener opciones A bola otra vez Voy a tener opciones A bola Eso me ha jodido Bastión Eso me ha jodido Bastión La puta es que ya no tengo Cuántas opciones Balón ha dado Esa es la puta Uh Mamá Vale Dos más Dos más Dos más Dos más Dos más Vamos a jugárnosla Esta es la putada Esta es la putada Otra opción Otra opción es Yo voy a hacer aquí el ditch Cuatro más No A un dado Tres más Tres más Tres más Tres más Jodido No me jodas que voy a sacar un uno aquí A la otra vez Me cago en Cristo Hombre Baño Esto está difícil salir Venga Vamos a jugárnosla aquí Cuadradito Venga Que no es aquí Vamos a ver la calavera Buena ahí Cómo que estoy Venga Venga No me jodas Las putas más Pillo Ya no puedo hacer pies firmes Vale Skeeter A dos Esa ya Y a eso lo que va Bueno pero 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 bueno Bueno estábis y murió Bueno estábis y murió No hay que ser de tirar Venga Pues Tengo muy buena Pinta ahí El puto juego este de mierda Tengo que poner un vídeo De puto juego de mierda No ha visto Oh la he cagado No ha visto Al colega Disclick Tienes que gastártelo Una pena porque tenía Sí una pena porque tenía La jugada para pensar Vale Pues vamos a hacer No he llegado con ninguno Vamos a hacer 60 Este que tiene 13 Vamos a ver si la pilla Si el mago lo ha echado El mago me ha salido Me ha salido bien El mago El mago me ha salido bien Si el mago Lo he hecho pensando Este puto juego es lo que está diciendo Este juego de mierda Este juego de mierda Me va a tocar los huevos Y me va a estar Me va a estar regalando partidos Ahora hasta que me joda Hasta el último partido Que va a jugar Así que Pues nada Si te quieres ganar Porque yo te invito A no hacer ventas Pero llegar Llegar No sé Cómo lo vas a Cómo vas a llegar Así que Nada Que tengas buen viaje Mañana Si tienes la oportunidad Para Porque el tour Se ha montado Un tindola de puta madre Pero no Va a estar muy jodida El asunto El venir por aquí Así que Lo he dicho Me he clasificado Para la siguiente ronda Del puto Blue Gold 2 Puto juego de mierda Me va a putear Hasta el último momento Todavía me lleva Hasta el final Y la pierdo Pero bueno Nada Te lo paso a usted Que te acabo Un viaje En Tres semanas Estamos La Bill Valley ¿No? Uy Todavía me marca Oh Mamá Me ha sacado Muchos unos Y se lo he Luchado ahora El Miski Que es así No me ha clasificado Joder Buena puta mierda Para la ronda Tres toque Y mirar A ver Que es Lo que te llamas Tirada No Un 4 Está bien Validar Me ha caído este No necesito lones Cerramos Y validamos Pues un partido bastante Ructífero No me voy a quejar No me voy a quejar Y vamos a ver Quien está haciendo Es un poquitín tarde Que me haya tenido que Margar Porque pasa El tour Como ya lo he dicho Y vamos a ver Quien anda con Blood Bowl 3 No anda nadie Con Blood Bowl 3 No Pero que no Pues Hasta aquí el partido De Mini Bleach Entonces Y no hay nadie Juegando al Blood Bowl 3 No hay nadie Nadie Vaya 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 Historia ¿No? A ver Vamos a Blood Bowl 3 A ver ¿Quién está aquí? El español ¿Hay alguien jugando Blood Bowl 3 En español? Inglés Inglés A ver Inglés Inglés No Pues no hay nadie No hay nadie Pues vamos a acabar aquí Vamos a acabar aquí Y Y Listo Pues Chicos Un placer que os hayáis pasado Un partido más Nos aseguramos El Blood Bowl 2 Llevo tiempo diciendo Que no quiero Estar sin instalar Y no hay manera Así que Así que nada Gracias por participar Los que habéis comentado Y todo Que siempre les agradece Tener por ahí Cositas de las que hablar Y nada Pasad un buen fin de semana Y la semana que viene Empezaremos otra vez Con la rueda De De las Warner Wars En PDM La Liga Pi Probablemente Sí Probablemente no Seguro la La Mini Bleach Y El Esto es como el de la marmota Otra semana con Blood Bowl a tope Lo dicho Muchas gracias por pasaros Gracias por comentar Gracias por darle like al canal Y Nos vemos Vale Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!